¿Qué ha sido músico? Hace tiempo solía tocarlo. ¡Ah! Lo adiviné desde el momento en que le di. Me dijiste, señor Lyon, no es tan malo como parece, ¿no, señor? Tiene algo aquí dentro, algo que le sale, que le brota desde el fondo del corazón. ¿Qué clase de música prefiere? Me gusta la música singa. ¡La música singa! ¡El magnético! ¡Mira bien! ¡Me gusta la música singa! ¡Eh! ¡Que paren todos! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡No saquen más cosas! El señor Lyon va a tocar para nosotros. ¿Tenga? ¿Conoce toca singa o toca? No, no la conozco. ¿Se sabrá entonces la serenata singa? Tampoco. ¿Entonces qué sabe? Sé la canción de amor singa. ¿Canción de amor singa? ¡Sí, pero solo ser! ¡Es perfecto! Yo tocaré la melodía y usted me sigue. Usted toca la melodía y yo aletearé. ¿Qué quiere decir que aleteará? ¡Ah! ¡Magnífico! Usted aletea con el violín y yo porreo las teclas. Miren, señor Lyons, ya sé que quiere causar una buena impresión, pero no le permito que toque mejor que yo. ¿Estamos interpretando la misma canción? Miren, señor Lyons, ya sé que quiere causar una buena impresión, pero no le permito que toque mejor que yo. Miren, señor Lyons, ya sé que quiere causar una buena impresión. Miren, señor Lyons, ya sé que quiere causar una buena impresión. Sobramos uno de los dos. Eso ha estado muy bien. Ahora tocaremos el estribillo. El estribillo ha de tocarse pianísimo. ¿Sabe qué quiere decir pianísimo? No. ¿Cuántos años ha estudiado música? Quince. Quince. Dos más y se hubiera hecho un buen fontanero. Está bien, está bien. No se preocupe por el pianísimo. Voy a ponérselo mucho más fácil. Vamos a interpretarlo como un alegro pichicato. Es lo que se llama música fina, de la que tocan en el Carnegie Hall. ¿Conoce el alegro pichicato? No. ¿Y allí mi pichicato? No. Así que no conoce a ningún pichicato. No. ¿Entonces a quién conoce? Conozco el pistacho. ¡El pistacho! ¡Haremos una invitación! ¡El pistacho! ¡El pistacho! ¡El pistacho! ¡El pistacho! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video